Sí, 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 vale. ¿Algo? Sí, sí. Ah, el rojo. Perfecto. Cuando ellos quieran. Vale, pues una ahorración del trabajo de lo que lleváis de semana, ¿cómo estáis? Bien, creo que hemos ido poco a poco trabajando el próximo partido, creo que el equipo cada vez se encuentra mejor físicamente, cada vez nos conocemos más todos y eso es lo que hay en los partidos, se ve que el juego es bueno y la semana de entrenamiento suele ser buena también y intentar llevarlo a cabo en el partido para conseguir la victoria. El hecho de que se den muchos empates en esta categoría, en este grupo, denota una gran igualdad, ¿crees que como entrenador existe una gran igualdad en este grupo, en los equipos? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es una categoría muy igualada, es sobre todo un grupo de todos los que hay en tercera división quizás sea el más igualado, ¿no? Creo que hay otro grupo donde los cuatro primeros le sacan no sé cuántos puntos ya al que hace 10, al que hace 12 y aquí pues fíjate que nosotros estamos ahora mismo a cuatro puntos de playoff y eso hace o denota la igualdad que hay en la categoría, ¿no? Pero no solo en la clasificación sino también en los resultados, en el juego se ve que cualquier equipo te puede superar, vas a los partidos sabiendo que puedes, si haces bien las cosas, puedes ganar a cualquiera y bueno, pues eso es, nos dice a todos que hay que cuidar muy bien los detalles para ganar los partidos. Hablando de rivales, de agradecidos a un tiro a ganar de entrenador, ¿qué diferencias hay y qué nuevas aspectos ha adquirido? Bueno, la verdad que han cambiado algunos detalles, quizás más referidos al modelo de juego, a la forma de iniciar desde atrás, a los de inicios, pero sabemos que al final es un equipo que, o los equipos en una semana los entrenadores, a veces ni siquiera en una temporada podemos cambiar un equipo, no va a cambiar en una o dos semanas, ¿no? Al final creo que los equipos los marcan los jugadores, el nivel, su forma de jugar, sabemos que Chimo Forner no va a cambiar mucho su forma de jugar independientemente del entrenador con el que esté, porque es un jugador súper inteligente, un jugador que sabe jugar al fútbol, ¿no? La definición de saber jugar al fútbol podríamos decir que es, por ejemplo, Chimo Forner, por poner un ejemplo y así muchos jugadores, ¿no? Jugadores muy expertos en la categoría, jugadores que llevan jugando varios años juntos, que eso es súper importante en esta categoría, lo vimos en el último acceso del Orihuela, que es el sentido de jugadores que llevan varios años jugando aquí, y eso es clave, ¿no? Para hacer un equipo, entonces, quizás puede cambiar algo de balón parado, quizás puede cambiar algo de la forma de defender, de los reinicios, pero al final sabemos que es un equipo que nos vamos a encontrar con mucha experiencia, con gente muy rápida arriba, gente que se descuelga muy bien, que si nosotros no finalizamos la jugada nos pueden hacer daño, y que nos va a exigir, pues, como decías antes, la categoría está muy igualada, nos va a exigir el máximo para poder conseguir los tres puntos. El hecho de estar por medio de la fiesta, el lunes que es fiesta, la gente de fiesta también de Halloween, gente que se va afuera, se marcha, ¿de alguna manera pensáis que eso va a amarmar la presencia del público a los hartos? No lo sabemos, nosotros lo que esperamos es que venga el mayor número de escorpiones posible, que nos animen como nos están animando hasta ahora, para nosotros es clave la fuerza que nos están dando, no solo en casa, sino que el otro día en silla también habían algunos aficionados, a los que les agradecemos el desplazamiento, y, bueno, pues, al final un equipo es todo, ¿no? No es solo los futbolistas, el cuerpo técnico, la directiva, es, por supuesto, la afición, en la que en los momentos más complicados sabes que te va a apoyar, que te va a ayudar a levantarte, y en ese sentido nosotros estamos súper contentos con el comportamiento de la afición. Esta semana se ha hecho pública la salida del Chete, es un acuerdo mutuo para poder tener más minutos. Entonces, ¿hay algún jugador que podría estar en la misma situación, y en contraposición, el religión está buscando algún reemplazo, algún refuerzo? Bueno, en principio sí que buscamos, buscamos esforzar alguna posición, es verdad que ahora mismo el mercado es complicado, ¿no? El club, la dirección deportiva está haciendo todo lo que puede, pero es un momento complicado, ¿no? Porque no es enero o diciembre que empiezan a haber bajas de otras categorías, y tampoco es agosto, que es donde están los jugadores vives para firmarlo. Entonces, es un impasse ahí un poco complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que si surge una opción interesante, el club está dispuesto a traerlo. Bueno, en cuanto al tema de más salidas, en principio nosotros no hemos pedido ninguna salida, porque estamos contentos con todos los jugadores que hay. En el caso de Chete, pues, él necesitaba jugar, él quería jugar. Él, ya lo había dicho ya una semana anterior, que si me importaba que buscase algo, en el caso de no jugar, poder salir, y bueno, tampoco podemos detener a nadie si es por ese caso. Es un jugador que se ha portado de maravilla, no solo con el club y con los compañeros, sino también con el cuerpo técnico, y nosotros estamos súper agradecidos a lo que ha hecho cuando ha estado en el verde, y en los entrenamientos, en los partidos, y a lo que ha apoyado cuando no ha estado. ¿Qué posición piensa que sería susceptible de reforzar? Bueno, ya digo que nosotros, al final, el reforzar es porque en el momento en el que estamos con ciertas lesiones, ¿no?, pues, que no nos debilite el equipo. Creemos que ahora mismo la defensa está bien, que no necesitamos nada. De ahí para arriba, pues, cualquier opción que surja, que sea para igualar o mejorar el nivel de los jugadores que hay en la plantilla, y que sea para ayudar al equipo, estamos abiertos porque al final sabemos que a lo largo de una temporada hay lesiones, hay fatiga, hay tarjetas, y creo que es importante tener una plantilla lo más amplia posible. ¿Bajas, lesionados, tocados para el minuto? Sí, bueno, tenemos a Yahweh, que está, pues, eso, con problemas en las rodillas, no sabemos cuándo volverá, y el tema de Tabala que sigue con los problemas musculares y que, bueno, queramos recuperarlos lo antes posible. Antes comentabas que el equipo está cada vez mejor físicamente. ¿En qué momento crees que va a llegar el momento de la temporada? El estado idóneo, que consideras que será el mejor momento del equipo. Bueno, no lo sabemos porque, en principio, al menos lo que nosotros entendemos es que el aspecto físico está muy relacionado también con el táctico y con el técnico, y que ha habido partidos que hemos dispuesto bien del balón y hemos corrido menos de lo que nos han exigido dos partidos, y puede habernos parecido que estábamos bien físicamente, pero más que una cuestión física, era una cuestión táctica, una cuestión de acierto, una cuestión de disponer bien del balón, lo que facilitaba el no correr, tanto como otros partidos en los que quizás perdíamos el balón rápidamente y el agotamiento, la fatiga, aparecía antes. Creemos que el equipo está bien físicamente, porque el equipo trabaja con mucha intensidad en todos los entrenamientos, con una gran actitud, y que lo mejor para el equipo es que a nivel táctico esté bien para que a nivel físico no llegue a esos agotamientos que ha llegado algunas veces, como por ejemplo en los últimos momentos del partido contra el Villacollosa, que perdíamos muchos balones, o aquí contra el Roda, que también es verdad que acumulábamos el tercer partido en una semana, pero que perdimos muchos balones a partir de tres cuartos, y eso hizo que cuando tengas que coger sin balón es evidente que te cansa aún más que cuando lo dispones. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.